Que te gusta mi pelo, Mireia. Es muy guay. ¿Pero no te gustaba como lo tenía antes? No, mola mucho más así. Porque soy más skinhead, ¿no? Eres más skinhead. ¿Es lo que te gusta? Exacto. Pero también porque es más cómodo, ¿no? Más cómodo. ¿Estás segura que quieres hacerlo? Sí. Sí, 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 quiero decir. Sí. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!